Hola que tal amigos mi nombre es Flavio y hoy les traigo un nuevo video Bueno amigos como vieron en el titulo del video de hoy Es un mini vlog de pues de todo mi día Este día no empezó hoy fue ayer Pero pues ahorita estoy haciendo de que la pues tipo intro Todavía no tengo una intro así que no van a ver nada después de aquí Porque antes tenía de que mi intro pero todavía no está hecha Así que en el siguiente video la van a ver Ahorita todavía no la he hecho pero pues entre hoy y mañana ya estará lista Así que el video va a proceder así Bueno amigos pero como vieron Este les cuento que hace tres días me pasó un accidente Y voy a publicar un video específicamente de eso Y para otra cosa ya vieron que tengo el cabello largo Aquí estoy con unos amigos Aquí estoy con unos amigos y con mi hermana me están ayudando a grabar este video Porque la verdad me da vergüenza Este pues en el transcurso de estos videos que voy a hacer en YouTube Les cuento que voy a decirles de mi cabello De un poquito de cambios de mí y todo eso Así que pues espero que sigan viendo mis videos Que les gusten Si les gustaría que hiciera algo específico Pues me gustaría que me mandaran mensaje y todo Aquí les voy a dejar mis redes sociales Aquí van a aparecer Está bien feo mi habitación Pero pronto la voy a mejorar Pero bueno amigos Como les dije así solo no fue hoy Fue ayer Así que pues bueno Listo Espero les guste Bye Amigos como vieron les cuento que ya terminé de pintar mi cuarto Son las siete de la Digo siete Días de la mañana Como ven en mi título va a ser un vlog De mí todo el día Lo que se escucha abajo es la nueva perrita De mi abuelito Amigos les cuento que como quieran ya no he hecho videos Pero miren Así traigo mi cabello ya O sea suelto Ay Suelto yo lo tengo larguísimo Pero si me hago acá Pero nada Es truco de mujer Pero bueno amigos Este El día de hoy Vamos a A que nos Saquen la ceja A ver que hacemos Voy a seguir pintando el cuarto No mi cuarto Mientras vamos a manchadas Porque ya voy a empezar a hacer Más videos Más live Y más todo En mis cuentas De TikTok Instagram Youtube Principalmente Que es la que más me importa Como todos ustedes ya saben A mí me encanta hacer videos de Youtube Me encanta comunicarles cosas Y todo el rollo Es perdido siempre Porque la verdad Siempre me pegaba algo Pero miren Algún día les voy a contar Que era todo lo que me detenía Bueno amigos Les cuento que este bálsamo Me ayudó mucho Un poquito de abril Estaba un poquito pasadita Copas Y pues yo estaba fumándome mi cigarro Pero no me di cuenta Y lo estaba fumando al revés Y ya cuando veo que está al revés Lo pongo Hasta como es Pero estaba quemado Y me quemé aquí Mira no sé si se alcanza A ver Bueno ya no Porque ya me puse mucho esto O sea ya tengo usando esto Como tipo humed Porque no En este video Vamos a A Ahorita me van a acompañar A que me saque la ceja Y todo el rollo Amigos les cuento que Ya Estoy estudiando Ya casi acabó Es que no les había actualizado eso Y también les cuento que Después de que me saque la ceja Y todo Se van a maquillar conmigo Y les voy a enseñar Les voy a contar una Experiencia que me pasó el sábado Me caí de fundillo En una moto Yo iba Y la moto iba a chumar Y íbamos yo Bueno iba Un amigo Marial Hola amor Espero veas mis videos Perra Este Y yo Pero bueno A esos los quiero platicar Cuando me estén maquillando Para seguir grabándome Súper bonita Así que déjenme Terminar de pintar el cuarto Y todo el rollo Amigos les cuento que Mañana voy a ir al centro A paramoda Algo así A comprar una tela O sea Es más que mi closet Está roto Pero eso no se puede quitar O sea Eso está pegado con la casa O sea Eso no se quita Y al menos de que vengan a construir Pero no mucho pedo Y yo voy a comprarme Unas cortinas hermosas Y esas cortinas Pues voy a ir a comprarlas mañana Y ya para hacer mola Este También quiero otras cortinas Para esta ventana Porque miren Esa ventana también está así Pero nada más Ahí nada más Tengo mis pelucas Y unas bolsas Porque aquí afuera Está el balcón Este Quería decir Entonces vamos a seguir Vamos a seguir pintando Son las 10 Y A seguirle en la chinga Para que Me vean Todavía ni siquiera como Amigos la verdad Todavía ni siquiera como Oigan les cuento que Ya tenía como Un mes sin fumar Babe Y les volví a uno Es que sabe tan rico Sabe tan rico Me encanta Pero bueno Pues ya depende el día O sea ya depende ahorita Pues si ya estoy con alguien así También les grabo Con esa persona y así Bueno Sigan viendo amigos Amigos ya me terminé de bañar Estamos Hasta su pinche Madre de frío Estamos como a 5 grados o 2 Güey No sé No me acuerdo Pero bueno Déjenme Que me cambie todo el rollo Amigos ya como ¿Cómo se llama? Ah bueno Lo que sigue es Lo que me pongo en la cara Pongo esta crema Pons Me la pongo desde que tengo Ah mis manos ya están blancas Desde que tengo 15 años Yo tenía muchas Tenía muchas espinillas Pero esto fue lo que me salvó la vida Y que no se me salga cacarura Esta es mi cara natural Sin maquillaje Esta suavecita rica Miren yo me hago así Bueno amigos Perdón por mi cabello Ahorita me lo voy a hacer Pero déjenme les muestro Que me voy a poner Esta chaqueta La verdad tengo mucho frío Tengo una toalla Otra toalla Esta chaqueta me gusta mucho Porque tiene tipo Ay no sé si se alcanza A ver Como color que es Me voy a poner esta chaqueta Me voy a poner Debajo de eso Una camisa Que es como Tipo de Para que no haga tanto frío Térmica No sé como se diga Me voy a poner Después de esa térmica Me voy a poner este suéter Que me gusta Porque ¿Cómo se llama? Tiene como que Para que pongas tus dedos Así este Y al final Pues como saben Me voy a poner este pantalón Que me dicen muchos Que se me ve pompa Pero no sé Este Y las botas Pero es que me cambió Bueno amigos Como vieron Ya cabé Este es mi outfit Pompa Esto Mi cabeza en todo Todavía Pero si voy a llegar A sacarme A sacarme Las cejitas Perdón por el tipo O sea la verdad No sé por qué tengo tanto tipo No sé por qué Me veo tan Mapachoso Bueno amigos Así es como voy Ahí quedando Ya me saqué El cabello Nada menos saqué Ahorita creo que Me lo voy a planchar Pero no sé Así ando El día de hoy Como vieron Cuando empecé El título Pues yo ya le conté Que iba a ser Todo el día De hoy Y todo Y pues me vieron Arreglada Pero pues bueno Este es mi cabello Sin planchar Nada más secado Amigos Les cuento No sé si se escuché bien El audio Porque pues Vengo aquí en la avenida Porque me vine caminando Este amigos Les cuento Que ya me voy a sacar La ceja Porque Estoy muy secuna Perdón Porque se me vieron Los granos Pero bueno Me voy a sacar La ceja y el bozo Que no sé A dónde vivo Porque les va a dar miedo Yo siempre cargo Estas dos cosas Y pues En mi bolsa Cargo maquillaje De repente O sea Es que yo la verdad Casi no me maquillo Amigos Pero Amigos Otra cosa Que tengo Que Ay no Que odio Ya escucharon Cómo caminó Con todo tipo De zapatos Camino así Pero bueno Con los de la estética Les sigo grabando Les cuento Que la muchacha De la ceja No vino O sea Bueno Como que nos atendiendo Porque hay cinco señoras Que están también Esperándola Y me dijeron Que no ha llegado Desde la una O sea Quien sabe Quiere que haya pasado A la señora Para especificarles Yo siempre vengo Con esa señora Porque desde que tengo Como seis años Vengo Cuando andaba Con mi cabello chiquito Aquí me lo cortaba Mi primera vez Que me saqué la ceja Pues me la sacó ella Pues ahorita Les sigo contando Qué fue lo que me pasó Pero Les cuento Que vine con una amiga Que vine a Para citar a su perro Aquí estamos Este Ahorita les voy a contar Lo que me pasó horrible Con el maquillaje Estuvo horrible Se les juro Horrible Yo ahorita voy Para mi casa Me maquillo Y todo La ceja No me la saqué Me pasó una mala experiencia Pero ahorita van a ver Qué rollo Pero aquí estamos Si me ven feliz No estoy feliz Estoy triste Estoy decepcionada Bueno amigos Ya estoy aquí en la casa Después de acompañar A mi amiga Veterinaria Pues llegué aquí Me dio Un reto Que si Todo De maquillaje Digo De mi amigo Cuando fuimos Por el pantalón De una amiga En canción Me compré Dos pantalones También bonitos ¿Qué les iba a decir? Amigos Les cuento Que me arreglé Porque voy a cenar Con mi papá Perdón por el hipo Pero amigos Les cuento Que en el siguiente Video que haga Va a estar muy fuerte Porque Ahí les voy a contar En realidad Qué fue lo que me pasó O sea Que Cómo estuvieron Los hechos Y todo ¿Ok? Si muchas personas Yo veo mis historias De Facebook Pues yo ya después Como subo este video Y al siguiente Al siguiente Al siguiente día Subiré el otro Para que estén Al pendiente Pero bueno amigos Déjenme seguir Aquí Con esto Después ya Me voy Amigos Les cuento Que ya voy a cenar Me hice unos tipo Curles Y pequeños Este Voy a cenar Con mi papá Y pues Ahorita cuando esté allá Les sigo contando Qué feo Yo les cuento Que ya vine a cenar Aquí estoy Vine a las salitas Ya no voy a cenar Después de aquí Así que Pues Hasta aquí se terminará El video Espero sigan viendo Más videos Como quiera Ahorita cualquier cosa Les sigo contando Pero pues si no Esto fue todo Bye Bueno amigos Ya sé que había cortado Live Pero Digo live El video Pero bueno Buenos días amigos Les cuento Que ya El día siguiente Me voy levantando Y pues ahora sí Ya con esto Ya le doy el fin Al video Que esté todo muy bien Espero les haya gustado Aquí les voy a dejar Mis redes sociales Para que me sigan Que ya le doy el fin Gracias.